Muy buenas tardes. Invitamos a los presentes a participar de esta ceremonia de graduación de octavo básico año 2021. Señora Karina Ancatrio Ruiz, directora del Colegio Manantial de San Miguel. Señora María Estela Calvillo, inspectora general. Señoras coordinadoras académicas. Profesores. Señor Juan Pablo Esparza, profesor jefe del octavo año básico. Padres, apoderados y queridos estudiantes. El Colegio Manantial de San Miguel brinda la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de graduación de octavo básico, promoción 2021. Instancia importante y significativa para este grupo de jóvenes que hoy finalizan una de las etapas del segundo ciclo para iniciar otra que es la enseñanza media. Nuestra fe es lo que nos distingue, lo que nos engrandece y lo que nos une, además de la amistad y el amor que nos hacen ser una hermosa familia. Es por eso que continuaremos esta ceremonia con una oración realizada a cargo de la profesora Inés Egaña. Les invito a tener un tiempo de oración en este tiempo tan especial que es la graduación de nuestros amados estudiantes de octavo año básico. Les invito a ir a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro corazón, Señor, está henchido de gozo en este tiempo, Señor, de que podemos ver este grupo maravilloso de octavo año dando un paso importante para sus vidas. Pedimos, Señor, desde el inicio de esta hermosa reunión, usted les dirija, usted nos acompañe, usted bendiga a cada estudiante aquí presente. Señor, es tan importante pedir tu bendición en toda reunión, en todo acto, porque entendemos de que tú bendices a quien desea ser bendecido. Señor y Dios, quédate con nosotros, continúa guiando esta hermosa reunión y que sea un deleite de principio a fin. Recibimos esta bendición y, por favor, que sea en abundancia para todo aquel que está participando de ella. Oramos con fe y esperanza y gozo abundante en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora los invitamos a que, con respeto, podamos escuchar el himno de nuestro colegio. Amén. Padre, con respeto, podamos escuchar el himno de nuestro colegio. Amén. 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 El Colegio Manantial de Gracia cuenta con promesas que han llegado a ser símbolos que nos identifican y representan las raíces de nuestra identidad educativa. A continuación, los alumnos Valentina Chacón, Constanza Osa y Vicente Llanos entregarán las promesas a la bandera chilena, bandera cristiana y a la santa palabra de Dios. Prometo lealtad a la bandera chilena y al país que ella representa, una nación bajo Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Haré que sea lámpara a mis pies y luz a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador cuyo reino representa, un Salvador crucificado, resucitado, que volverá con vida y libertad para todos los que creen. En un momento tan emotivo como este, es agradable escuchar palabras de felicitaciones. Es por esto que queremos dejar con ustedes a la señora Karina Ancatrio, directora de nuestro colegio. Equipo directivo, profesores y asistentes de la educación, familias, padres apoderados, queridos estudiantes. Quisiera empezar mis saludos recordando brevemente el día que ingresé a esa desordenada salita de quinto básico. Y era la primera vez que hacía clases en un curso de niños tan chiquititos e inquietos. Y recuerdo de ello, tengo esas inocentes cartitas que escribieron a su yo del futuro, que trabajamos en una clase y que muy pronto llegará a sus manos. Para recordar cómo escribían y cómo se veían al futuro, que hoy nuevamente abre sus brazos. Hoy los veo más altos que yo, con otras voces y por supuesto otras inquietudes. Pero con esa misma alma traviesa de niños que revolotean con sus risas y juegos, pero ahora en las salas de enseñanza media. ¿Cuánto han crecido? Mi saludo hoy los quiere motivar a dar siempre lo mejor, sin importar las circunstancias en que nos encontremos. Esto es lo que durante ocho años y un poco más han aprendido. Amar al prójimo de la misma manera en que se aman ustedes mismos. A tener un corazón respetuoso y a nunca olvidar lo que son, hijos de Dios que tienen un propósito en este pequeño paréntesis de la eternidad. En nombre del Colegio Manantial, les abrazamos, felicitando haber cumplido un ciclo importante de sus vidas. Pero desafiándolos a iniciar el ciclo de enseñanza media con ese corazón inquieto. Pero inquieto por crecer, por aprender más, por ser una persona influyente en el camino que Dios abra para ustedes. Y transformarse en un líder que construye dentro de esta sociedad. Familias, gracias por sus esfuerzos, por ser parte de este proyecto educativo que tiene como principios el respeto, el amor y la excelencia. Gracias por estar dispuestos a construir en la vida de nuestros hijos. Muchas gracias. Una enseñanza integral potencia las habilidades y destrezas de una persona para lograr el buen desarrollo de sus facultades en las distintas áreas que contemplan su vida personal y escolar. Graduarse hoy significa que han logrado cumplir con una serie de requisitos y responsabilidades que han llegado al final de un camino, pero a la vez se inicia uno nuevo, la enseñanza media. Que traerá nuevos desafíos para cada uno de ustedes y también con mayores responsabilidades. Ahora procederemos a entregar las licencias correspondientes a octavo año básico generación 2021. Invitamos a su profesor jefe, Juan Pablo Esparza, a hacer entrega de la licencia a los siguientes estudiantes. Sofía Isidora Acuña Betancur Cristóbal Alexis Araujo Vázquez Javier Antonio Bravo Pereda Keila Micaela Cabezas Garino Valentina Alejandra Chacón Pizarro Juan Pablo Cornejo Delgado Tomás Valentín Duarte Toro Emerson Maximiliano Eliquitay Moena Martina Paz Fuensalida Hermosilla Raquelita Sibonet Enríquez Ovalle Vicente Andrés Llanos Aceitón Vicente Andrés Llanos Aceitón Vicente Andrés Llanos Aceitón Juan Pablo Esparza En una muestra de afecto y cariño les ha preparado un video a sus estudiantes. Los invitamos a ver y disfrutar de este pequeño regalo. Hola queridos estudiantes de octavo año. En este día tan especial para ustedes no quería quedarme afuera. Es por eso que quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber cerrado esta etapa y por el comienzo de la que viene. Fue un gusto haberlos conocido este año. Espero que este día sea muy especial y nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Hola hola a todos y todas octavo básico querido. Quería enviarles mis más sinceras felicitaciones, bendiciones y también todo el orgullo que siento ya que han finalizado por fin su enseñanza básica. Quiero que tengan una muy bonita licenciatura junto a sus compañeros, sus apoderados, sus profesores, directivos y otros funcionarios del colegio ya que todos ellos han formado parte de este gran logro que acaban de cumplir en la enseñanza básica. Asimismo también quiero que tengan un muy buen descanso durante estas vacaciones, que la aprovechen al máximo y recarguen todas las pilas que llevan dentro para esta nueva etapa de enseñanza media chicos y chicas. Les mando un abrazo muy grande, me he encariñado mucho con ustedes y bueno, nada más. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hola mis queridos estudiantes. Qué alegría poder ser parte de este momento de sus vidas. Solamente puedo decirles que los felicito a ustedes, a sus padres, a sus apoderados por haber llegado hasta este momento. Realmente siento cierto orgullo de haber sido parte de este proceso y solo puedo decirles que se viene una etapa un poquito complicada pero que se atrevan a soñar en grande, que depositen sus planes en Dios porque sus sueños y los planes que la depositaban ustedes son incluso más grandes de lo que ustedes pueden imaginar. Nada más que decirles muchas felicidades, muchas bendiciones y me salgo un poco de la formalidad para decirles que siempre serán mi octavo de la hamburguesa. Ustedes saben a lo que me refiero. Un gran beso, un gran abrazo en este día y felicitaciones. Los quiero mucho. Buenos días muchachos. Dios los bendiga mucho. En este día muy especial para ustedes yo les mando todo mi apoyo. Fuerza en el Señor. Que Dios te levante los brazos en el cansancio, en el momento y te dé las alas para volar lejos y alcanzar tus sueños. No te olvides alcanzar tus sueños. Chao. Dios te bendiga. Queridos chicos, quiero desearles muchas felicidades en este día tan especial en que termino en una etapa tan importante. Y también ruego al Señor de que todo este proceso y esta nueva etapa que comienza pueda ser primeramente de la mano del Señor. Primeramente, siempre poniéndolo en primer lugar. Y dando todo el esfuerzo que más puedan. Recuerden que esta es una etapa muy importante. Como les decía yo el viernes, esto es como una cuenta de ahorro. Sus notas son como una cuenta de ahorro hasta que la puedan abrir después al final del cuarto medio. Así que pongan todo su empeño, todas sus ganas para poder tener un buen NEM y puedan cumplir todas sus metas y sus sueños. Los quiero mucho. Bendiciones. Bueno, hola que tal. Querido curso octavo básico. Ya cumpliendo una meta, una etapa de sus vidas, les cinto a que en sus vacaciones descansen y vuelvan con todas sus pilas recargadas en el mes de marzo para iniciar una nueva etapa de cuatro años. ¿Ya? Nada, vos felicitarlos. Un abrazo grande, con cariño en el tío amigo. Saludos. Buenos días estudiantes de octavo año básico. Mucho mejor y aquellos que a lo mejor han salido un poquito débiles en alguna asignatura puedan hacer todo un esfuerzo, ¿cierto? Para el año 2022. Un abrazo y un saludo a mis estudiantes. Los esperamos. Muchachos, aquí estamos en el colegio saludándoles y deseándoles muchas bendiciones en lo que viene y que Dios siempre esté con ustedes. Que lo pasen bien. Chao. Hola, hola, mi querido octavo básico. Qué gusto poder saludarlos, felicitarlos por su graduación. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Ustedes saben que les tengo un cariño muy especial. Ha sido un agrado poder conocerlos, compartir con ustedes, aprender juntos. Este tiempo que estuvimos tanto la primera etapa así de manera online y luego vernos ya presencial, ustedes saben que fue muy grato para mí poder llegar a eso. Así que estoy muy contenta de que terminaron ya una etapa, pasan a la enseñanza media, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Así que los felicito mucho, mucho por eso, muchos cariños para ustedes y recordarles y que nunca, nunca, nunca lo olviden. El Señor le dio una identidad a cada uno de ustedes, le dio una esencia y eso nada ni nadie se las puede quitar. Así que que esa esencia, que esa identidad que el Señor le dio a cada uno de ustedes siempre brille, siempre brille, que siempre resplandezca donde ustedes vayan y en todo lo que ustedes hagan. Eso. Muchos besitos otra vez, que estén muy bien y a disfrutar las vacaciones ahora. Chao, chao, nos vemos. ¡Hola, Octavo! ¿Cómo están? O mejor dicho, Primero Medio 2022. Espero que estén muy bien, que estén felices de terminar esta etapa. Los felicito como profesor. Estoy muy contento de que hayan logrado este hito de pasar a Primero Medio. Les mando un abrazo fuerte y deseo que en este año que va a comenzar, el 2022, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir creciendo en todo, puedan seguir sacándole el jugo al potencial que cada uno tiene en diferentes áreas y que podamos seguir creciendo juntos. Les mando un abrazo, que estén muy bien y que sean muy bendecidos. Querido curso de octavo año básico, año 2021, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Han recorrido juntos un largo camino. Algunos de ustedes se conocen desde el prekíndel, otros desde el kíndel. Sin embargo, a medida que pasaron los años, se integraron a este grupo hermoso nuevas personas. Donde cada uno aportó algo diferente al grupo, a este grupo de amigos. Trajo alegría, algunos compartieron esperanza, conocimientos, también diversas habilidades en el área cognitiva y emocional. Algunos también aportaron su cariño, su cariño, su paciencia, su ternura al grupo. También fe. Querido curso de octavo año, mis palabras son de que se mantengan unidos. Si, hagan lo posible, manténganse unidos los unos para con los otros en Cristo Jesús. Y así, juntos alcanzarán nuevas metas y grandes desafíos. Es el deseo de su profesora de formación cristiana, su profesora Inés Egaña Sandoval. Muchas bendiciones. Procedamos ahora a la segunda parte de entrega de licencias. Llamamos al segundo grupo de estudiantes para hacer entrega de las licencias. Gracias. Martina Camila Sepúlveda Fuentealba. Benjamín Alonso Toro Méndez Sofía Yanela Velarde López Xiomara Antonella Vergara Contreras Isidora Agustina Vivar Pinto A continuación procedemos a la tercera parte de entrega de licencias de octavo año básico. Reciben su licencia de mano de su profesor jefe las siguientes estudiantes. Isidora Trinidad Pascal Boringer Meya Mariana Carolina Mesa Meya El maestro guía con sus palabras y ejemplo. Orienta el caminar del niño o joven. A veces utiliza blandas o a veces duras, otras de enojo o de cariño. Pero siempre lo hace pensando en que está formando personas con el carácter de Cristo en cada uno de ustedes. A continuación invitamos al profesor jefe, señor Juan Pablo Esparza, quien nos compartirá algunas palabras de despedida. Nunca dejes de soñar y así la vida nunca dejará de sorprenderte. Es una frase que siempre está presente en momentos como este. Y en este importante momento se las dedico a ustedes. Un querido saludo a mis queridos estudiantes. En el día de hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el término de una etapa y el comienzo de otra. Dentro de ustedes ya llevan al menos ocho años de enseñanza, educación y de aprendizaje, los cuales los han traído hasta acá, hasta este momento, hasta este lugar. Durante estos ocho años, aprendieron las bases del conocimiento y la cultura. También desarrollaron vínculos y conocieron muchas personas. Durante estos ocho años, lograron habilidades que van desde la lectura y la escritura, hasta incluso la estructura interna de un átomo. Durante estos ocho años, muchos de ustedes descubrieron sus intereses, sus gustos, sus fortalezas y debilidades, las cuales con voluntad, fe y esfuerzo pueden convertirse en una oportunidad de aprendizaje. El tiempo ha pasado, pero recuerden que siempre hay tiempo para todo. Tal y como dice la palabra en Ecclesiastes 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Queridos estudiantes, siempre recuerden esto. Hay tiempo para estudiar y tiempo para descansar. Tiempo para aprender sobre protones y electrones. Y tiempo para compartir con sus amigos en recreo. Tiempo para aprender ecuaciones de primer grado y tiempo para grabar videos de TikTok. Tiempo para aprender los tipos de narradores y tiempo para jugar videojuegos. Tiempo para aprender inglés y tiempo para ver películas. Tiempo para aprender sobre la Revolución Francesa. La ilustración y tiempo para compartir con su familia. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes este año. De haber sido su profesor jefe. De aconsejarlos y de acompañarlos en el término de esta etapa. Para terminar estas breves palabras, me encantaría transmitirles estos consejos. Que un día una profesora, cuando yo era estudiante, me transmitió a mí también. Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca dejará de enseñarles. Nunca dejen de reír, porque la vida siempre les dará motivos para hacerlo. Nunca se den por vencidos o por vencidas y llegarán a la meta. Y finalmente, como les dije al principio, nunca dejen de soñar, porque la vida nunca dejará de sorprenderles. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Para terminar esta hermosa ceremonia, los invitamos a ser parte de esta oración final a cargo del profesor jefe, señor Juan Pablo Esparza. Queridos estudiantes, queridos apoderados, para dar término a esta ceremonia, vamos a terminar con una oración a nuestro Señor. Señor amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en el día de hoy, por estos momentos, por estos tiempos que nos permitiste, señor, compartir, señor. Nos permitiste presenciar, señor, esta ceremonia tan importante. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia, señor. Porque así como bien, señor, iniciamos en tu nombre, señor, también terminamos en tu nombre. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias por la vida de cada estudiante que estuvo este año en octavo básico. Señor, yo te doy las gracias específicamente por cada uno de esos 25, señor, que estuvieron este año con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo también te doy las gracias por sus padres, por sus madres, por sus tíos, sus abuelos, su familia completa, señor, que estuvieron ahí junto a ellos, señor. Señor, apoyándolos, señor, acompañándolos en este proceso. Amado Dios, en el nombre de Jesús, también te pedimos, señor, que tú sigas guiándolos, señor, que tú sigas guiando su camino a través de la enseñanza media, señor. Que tú seas animándoles, guiándoles, señor, y que ellos no pierdan el foco, señor. Que el foco, señor, que la meta, señor, seas tú, como siempre tienes que ser, señor amado Dios. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por estos hermosos momentos que hemos tenido, no solamente con los estudiantes, sino que también contigo mismo, señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, señor, por el colegio, señor, y te doy las gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. Amado Señor, en este instante damos término a esta ceremonia y te pedimos tu bendición, la dulce bendición del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.